... Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a partir de ahora a la programación especial que con motivo de la cabalgata del gran visir, su casa Onda Jerez Radio Televisión les va a ofrecer en los próximos minutos. Llegó el miércoles 2 de enero después de despedir el año 2018 y dar la bienvenida al nuevo año, el 2019, es la cita más inminente que tenemos y que prácticamente nos deja las puertas de una nueva cabalgata de los Reyes Magos en Jerez. Fue en el año 2012 cuando el gran visir estableció como una de sus sedes oficiales Jerez para, entre otras cosas, ayudado y apoyado por su cortejo de carteros reales, recoger todas las cartas de los niños y niñas de Jerez días antes de que sus majestades, los Reyes Magos, hagan presencia en nuestra ciudad. Desde entonces una cabalgata recorre las calles de nuestra ciudad, el gran visir entronizado, el primer año lo hacía, quiero recordar, en caballo, después lo hizo ya en un trono carroza, así lo hará en esta jornada que lo es también, mágica, del 2 de enero. A las 5 y media desde el taller de fiestas partía, ha iniciado su andadura y singladura por las calles de Jerez, esta cabalgata a la que no le falta un detalle porque no hablamos solo ya de la carroza del gran visir y de la figura propiamente del emisario real que hoy va a ir también haciendo las delicias de los más pequeños repartiendo caramelos por las calles del itinerario, que ahora les comentaremos, sino que se rodea de la guardia real árabe, se rodea de pasacalles, de animación sonora, también musical, con distintos personajes vinculados a los dibujos animados, también otra carroza que será alusiva a una fantasía de Peter Pan, en definitiva, color, sonido, diversión por las calles de Jerez, como decimos desde hace ya algunos minutos. Por eso, si van a salir en estos momentos a la calle, les informamos en un pequeño sincronizado que tenemos sobre la mesa, de que en estos instantes se encuentra la cabecera de esa cabalgata aproximadamente por la Escuela San José en calle, por vera mientras que el gran visir, la carroza del gran visir, estará aproximadamente en esa cruce de caminos en la esquina de la Iglesia de la Victoria. Un recorrido, este de la cabalgata del gran visir, que les paso a contar, precisamente por eso, para que estén debidamente informados del itinerario, que ha recorrido ya la Ronda del Caracol, calle Cristal, calle Merced, y sigue por Plaza Santiago, calle Ancha, calle Porvera, Alameda de Cristina, calle Larga, rotonda de los casinos, calle Larga, como hemos dicho nuevamente, el segundo tramo, hasta calle Lancería, Plaza del Arenal Margen Derecho, Plaza Monti, Manuel María González, y finalmente llegará a la Alcázar, que es el punto infinal. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, niños y niñas de Jerez, será ahí donde el gran visir descanse estos días para, entre otras cosas, tener tiempo también, a partir de mañana y pasado mañana, para recoger todas vuestras cartas. Allí estará el aposento del gran visir, pero también podrán disfrutar de la habitación donde descansarán los reyes magos, y también esa otra gran estancia donde se guardan, ordenan y recogen los regalos que van a repartir sus majestades en la tarde noche mágica del 5 de enero. Ahí ven, precisamente, imágenes del Alcázar, ya tenemos punto y conexión con este lugar, que será el epicentro, sin duda alguna, de esta cabalgata del gran visir máxime, cuando se le entregue por parte de la autoridad municipal las llaves del recinto amurallado. Nosotros tenemos muchas cosas que contarles, porque en el taller de fiestas, hasta allí, se ha desplazado nuestro compañero Marcos Perla, que verán en unos instantes, pero antes, permítanos, si no nos indican otra cosa, que recordemos el sentido también que tiene, evidentemente, principal esta Navidad en la Plaza del Mercado, concretamente, el pasado día 22, si mal no recuerdo el dato, se volvía a repetir, se volvía a organizar una nueva edición del Belén viviente de la Plaza del Mercado, organizado por los alumnos y padres del Colegio de San Juan Bosco y también con la colaboración de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico. Un Belén que se pudo disfrutar en distintos momentos de esa jornada, que contó también con una jornada de puertas abiertas en el Museo Arqueológico, la música del coro, voces de nuestro barrio y degustación de productos navideños, así como la celebración del tercer concurso de dulces navideños. La llegada del gran visir, la presencia de los Reyes Magos en Jerez, tiene su justificación, sin duda alguna, con el nacimiento del niño Dios, representado en este Belén viviente en la Plaza del Mercado. ¡Suscríbete al canal! 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 personas se conciencien sobre la donación de órganos. Pues es la persona vinculada estrechamente al Gran Visión en este 2019, trabajando para que todo hoy esté saliendo a pedir de boca. Recuerden que son dos carrozas, 300 figurantes, dos compañías de teatro que también aportan pues su manera de interpretar la diversión en estas horas de la tarde noche y tendrán también tiempo de disfrutar de la música con una charanga que se llama y responde al nombre de Zones de Cádiz y también de dos agrupaciones musicales de Jerez, la de San Juan y la de Cristo de la Clemencia. Pero si les parece vamos a seguir pulsando el ambiente previo a lo que iba a ser poco después, la salida de la cabalgata del Gran Visión y por supuesto volvemos a hacerlo con el compañero Marcos Perlas. Hoy queremos conocer también desde el taller de fiesta la función que tiene, importante por cierto, una charanga. Fran Rodríguez, por ejemplo, es el responsable de una de las charangas que acompañará a la gran cabalgata del Gran Visión. Fran, ¿qué tal, cómo estamos? Bien, muy bien, con muchas ganas e ilusión porque esto lo hacemos para los niños, ¿no? Que está organizado para ellos y la verdad que nos gusta este tipo de actos. Detrás de la charanga hay distintos componentes y de distintas edades, prácticamente todos sois jóvenes, pero ¿viene la afición esto de tocar, por ejemplo, la trompeta, el tambor y demás, de pertenecer a bandas cofrades? Claro, nosotros somos todos de bandas cofrades. Lo que no participamos en cabalgata, entonces lo que hicimos fue agrupar varios componentes de varias agrupaciones, nos juntamos todos y decidimos formar esta charanga. Porque para saber un poco del contexto de los cofrades, esto también se disfruta que es para los niños. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando esta charanga? Constituida, me refiero. Pues nada, la verdad es que desde noviembre. Tuvimos la idea en noviembre, pensamos que podría funcionar, hablamos con varios músicos, sacamos un grupito bueno de gente, empezamos a ensayar y vimos que tenía color y bueno, y fuimos para adelante. Este es el primer año que salimos. Pero evidentemente el repertorio musical no tiene nada que ver con Loco Fradi. Claro, evidentemente no, estos son villancicos, canciones Disney, popurrí. ¿Le puedes decir, porque todavía no se ha iniciado la cabalgata, a tus compañeros que nos interpreten algo? Sí, sí. A ver, avísalo. Vamos a tocar Feliz Navidad. ¿La tenéis preparada? Dale. Dale. Aunque ya la fiesta de la Navidad ha pasado, nosotros hasta que no se compa en casa el Rojón de Reyes, la fiesta no ha concluido. Fran, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Esto se lo dedicamos a todos los amigos que nos siguen. A todos los amigos que nos siguen, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! Bueno, quien no haya escuchado en alguna Navidad, no a Sol a Quijeré, en cualquier otro punto de la geografía de Andalucía, de nuestro país Bueno, pues que no sé dónde habrá estado porque es un clásico, por lo menos esa canción que relacionamos además con el grupo Bonnie. Un clásico en esa charanga, ellos también, este tipo de formaciones, es todo un clásico, las cabalgatas y no puede faltar por supuesto en el día de hoy dando esa alegría que dan estas formaciones musicales también recuerden van a acompañar en el cortejo del Gran Visir en esta cabalgata la agrupación musical del Cristo de la Clemencia y también de la agrupación musical San Juan que como saben cerraba este año fechas importantes en cuanto a la celebración en cuanto a cumpleaños y a lo que se refiere todo el programa que organizaban musicalmente por un motivo de ello que 40 años no se cumplen todos los días y esperemos que sean muchos más seguimos adelante vamos a recordar porque como decimos el centro de atención en estos momentos a esa hora de la tarde en la que estaba nuestro compañero Marcos Perlas en el taller de fiestas estaba evidentemente en los preparativos en los prolegómenos de la cabalgata del Gran Visir ahora van a disfrutar ustedes de un amplio abanico de imágenes de esos preparativos y también vamos a tener la ocasión de hablar y que ustedes escuchen y vean por primera vez su llegada a Jerez al emisario real al Gran Visir al enisario real 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 Sí, 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 la cartera de mi sí. Ahí lo están viendo, nos hemos permitido, gracias al permiso del Gran Vizir, subir a esta carroza real de bastantes metros de altura. Gran Vizir, parece que no llegaría nunca este día y al final estamos en el día de la magia, el día de la ilusión, el día del recorrido hasta que usted llegue al conjunto monumental del Alcázar. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes y deseando que los niños sean felices y disfrutar para entregarle la carta al Gran Vizir. Todo lo que se ha hecho para llegar a este día, como estamos diciendo, supongo que ha merecido la pena. La verdad es que sí, desde que hemos entrado en estas instalaciones, la verdad que ver esta maravillosa cabalgata que todo va dedicado a los niños, pues la verdad que con muchísima ilusión y esperemos que sea pronto la hora para salir a repartirla. En el preámbulo, y me refiero a los días anteriores, a la preparación de esta Gran Cabalgata, Gran Vizir, se han hecho diversos actos solidarios. ¿El balance que se hace desde el punto de vista de la experiencia? Pues la verdad que es muy positivo, ¿no? Jerez se ha volcado, las hermandades se han volcado, la del Soberano, la de la SED, el huerto me ha mostrado su ayuda, la soledad, la verdad que Jerez se ha volcado con la solidaridad. Tenemos una gran ciudad, un gran pueblo y la verdad que todo va por los niños. En este día 2 tan bonito que tenemos en Jerez de la Frontera que el sol ha radiado para disfrutar y que disfruten ello. Desde luego que hasta la meteorología se ha puesto de acuerdo con su cortejo real, Gran Vizir, porque menudo el día que tenemos, la tarde, eso sí, parece ser que la noche será un tanto fresquita, pero bueno, ¿esto se firma para ediciones futuras? Desde luego que sí. Pues la verdad que sí, que se lo pedí a su majestad de los Reyes Magos, que ya vienen en camino desde Oriente, y le pedí que hiciera un buen clima y ellos me dijeron que no había problema y aquí estamos, para disfrutar de este día tan bonito. Yo le quiero preguntar el nombre de los niños. ¿Qué hay de, no sé si es una leyenda, si eso real, el niño que se ha portado mal no tiene juguete, el niño que se ha portado mal tiene carbón? ¿Qué podemos decir para los niños que andan con una inquietud relativa? Yo creo que hay que darle una oportunidad a todo el mundo en la vida, ¿no? Ya sea lo que sea, tanto los niños como los mayores. Entonces todo el mundo se merece una segunda o tercera oportunidad siempre y cuando cambien, ¿no? Entonces creo que vamos a hacer con ellos honestos y sinceros y buenos y van a recibir sus regalos, pero esperemos que cambien por el bien de ellos. Usted es el emisario real y lo que usted diga también es palabra real. En todo caso, ¿qué le decimos a los niños? También una recomendación para que cuando el día maravilloso, 6 de enero, se levanten y en los salones encuentren sus merecidos regalos, ¿qué le decimos que dejen por la noche? Pues la verdad que por la noche tienen que dejar agua, leche o colacao porque hace falta fuerza para Melchor, Gaspar y Baltasar. A Baltasar le gusta mucho el colacao y a Melchor le gusta el agua, ¿vale? Gaspar le gusta el acuario, que he estado con ellos. Entonces, pues, démosle fuerza, comida, bebida para que sigan repartiendo ilusión a todas las casas de Jerez. Gran visil. Le vamos a dejar con el desarrollo y el inicio de la cabalgata. Le esperamos en el conjunto monumental del Alcázar. Enhorabuena y gracias por permitirnos palpar este sillón real. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a esta casa siempre por abrirme las puertas durante todo este tiempo. Y gracias a ti, Marco Arrobe y a todo vuestro equipo porque la verdad que os he portado con el emisario de la ilusión magníficamente. Gracias. Por cierto, ya ha sacado plano Carlos Canca. Hemos visto y estamos viendo enormes sacos de caramelo. Es decir, en el recorrido se van a repartir caramelos. Efectivamente. Todo se lo merece Jerez. Jerez ha luchado por el emisario de la ilusión y lo vamos a echar todo en ellos. Pues, Antonio, nos quedamos con la imagen del Gran Visir de la carroza real y espero que, sobre todo, los adultos y niños hayan tomado nota de la recomendación que nos hace el Gran Visir para el 5 de enero. Recuerden, el 6 de enero, los niños, todos los niños de Jerez van a encontrar su regalo merecido. Pues, claro que sí. Preciosas palabras del Gran Visir cuando indicaba que todo el mundo tiene derecho a una oportunidad, dos, tres oportunidades, siempre que también su corazón evidentemente se haga portador del cambio. Nosotros tomamos esas palabras. También ha estado genial el Gran Visir cuando comentaba eso del agua, el colacao y el acuario. También con su permiso vamos a decir, hombre, que una copita de vino de Jerez ya que estamos en la tierra y de unos pestiñitos, ¿verdad? Que no vienen mal, que la noche es muy larga para sus majestades. Y, hombre, cansados se cansan como cualquiera de tanto trabajo y, sobre todo, nocturno. Bueno, nosotros seguimos adelante. Tenemos que referirles, y lo saben, estas fiestas tienen un marcado carácter solidario. De hecho, ese lema, ese eslogan, si me permiten, que los Reyes Magos cada año abanderan cuando llegan a Jerez, este año rezaba y reza por unas Navidades dignas. Por eso, Jerez también se moviliza para ayudar a sus majestades a la captación, a la adquisición de regalos para que todos los niños de Jerez disfruten de ese preciado, ¿verdad? Ese preciado regalo en la tarde-noche del día 5 y también en la mañana del 6 de enero. El ayuntamiento, también de la mano con la Asociación de Reyes Magos, pues hace un trabajo ímprobo para que esto ocurra. Y, de hecho, son 950 menores los que especialmente van a recibir unos regalos muy especiales, los que también aporta Jerez de la mano de los Reyes Magos. De hecho, los claustros de Santo Domingo será punto de encuentro para el reparto de juguetes en la jornada de mañana y pasado mañana para que padres y madres, convertidos en pages reales, ayuden a sus majestades al reparto de esos regalos en la tarde-noche, como decimos, del 5 de enero. Una labor solidaria tremenda la que realizan sus majestades durante todo su reinado mágico en Jerez y que sienten de cerca el apoyo de muchísimas organizaciones. Una de ellas que también se mueve para realizar una labor benéfica en estos días ha sido y son las asociaciones moteras de nuestra ciudad. Y es que el pasado 22 de diciembre, el 21, decía antes el 22, el 21 fue el Belén viviente en la Plaza del Mercado, pues bien, el viernes, el sábado 22 de diciembre, hubo una preciosa caravana motera que sirvió para, precisamente, pulsar nuevamente la solidaridad de los jerezanos. Organizada por los motoclubes sin gasolina y Cherokee en colaboración con el Consejo Local del Motor y la Federación Unión de Motoclubes Jerezanos, se entregaban ese sábado, como decimos, 22 de diciembre, 2.500 kilos de alimentos y 1.000 juguetes. En los sueños hay calma, bondad en las almas, el mundo se llena de ilusión. Oh, blanca Navidad, eres una sublime inspiración. para el mundo tú eres la palabra, alegría, amor y bendición. ¡Oh, blanca Navidad, sueños y blanca nieve alrededor! ¡Oh, blanca Navidad, sueños y blanca! Una sonrisa y un cantar En los sueños hay calma, bondad En los sueños hay calma, bondad En los sueños hay calma En los sueños hay cilindros ¡Gracias! Nosotros vamos a aportar ahora datos, arrojar también algo de luz en ese sentido, del número de participantes, figurantes, etcétera, de la próxima cabalgata de Reyes del día 5 y también hacemos un recordatorio breve, si les parece, de lo que está siendo de hecho también en datos esta cabalgata del Gran Vizir. ¡Gracias! Ha ocurrido este año la calle Santa Rafaela María. Además, la cabalgata 2019 será de lo más galáctica. Vamos a llevar un espectáculo importante que se llama Galáctica 4.0 y Space. Hemos hecho una combinación de estos dos productos que tiene Brotons, que yo creo que va a hacer la delicia de niños y de mayores. Son elementos hinchables, habrá una nable nodriza. Por su parte, los representantes de los Reyes Magos han querido dar a conocer que este año la cabalgata repartirá más de 10.000 regalos y 23 toneladas de caramelos, aunque en esta edición se han comprado solo 6 toneladas, para favorecer así que haya un mayor reparto económico para entidades sociales. Por parte nuestra, nos hemos concienciado en hacer el mínimo gasto posible en caramelos para que haya luego más dinero para poder repartir la otra pata que nos toca. Y como bien dice Ana, que por lo menos nos vamos a ir satisfechos de que el 100% de las necesidades que Bienestar Social nos puso en la mesa van a ser satisfechas. Onda Jerez les llevará en directo a través de una programación especial Toda la magia de la tarde-noche del 5 de enero. En cuanto a la cabalgata del Gran Visir del próximo día 2 de enero, esta partirá del taller de fiestas a las 5 y media de la tarde y contará con dos carrozas, la del Gran Visir y otra de Fantasía Peter Pan, así como de 300 figurantes. Compañías de teatro, una charanga, bandas de música como la de la Clemencia o San Juan, amenizarán el recorrido del Gran Visir que irá escoltado por la Guardia Real Árabe. Llevo compañías de teatro, llevo animación infantil, llevo un espectáculo sorpresa, el cual también de la mano del ayuntamiento hemos podido sacarlo a la calle. Se estima que el cartero real llegará a sus aposentos del Alcázar de Jerez sobre las 8 de la tarde. Efectivamente, sobre las 8 de la tarde esperamos que esté esa cabecera de la cabalgata ya en las puertas de la Alameda Vieja, del conjunto monumental del Alcázar, un poco después lo hará el Gran Visir. Pero si les parece, vamos ya a disfrutar de la salida de la cabalgata del Gran Visir del taller de fiestas. De nuevo conectamos con el compañero Marcos Perla. Cinco y media de la tarde, justamente se inicia la cabalgata del Gran Visir, como estamos viendo. ¡Gracias! 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 Ahí estamos viendo los primeros figurantes, como decíamos, a las 5 y media de la tarde, desde el taller de fiestas del Ayuntamiento de Jerez, se ha iniciado la gran cabalgata del Gran Visir. Recuerden, una cabalgata que va a tomar las principales calles del centro de Jerez y que finalizará su llegada en torno a las 8 y media aproximadamente en el conjunto monumental del Alcázar de Jerez. ¡Gracias! 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 Ahora aparecen los personajes, algunos de los grandes clásicos personajes de Disney, como por ejemplo La Bella y la Bestia, que estamos viendo en estos momentos. Ahora que el sonido lo permite, vamos a hablar con algunos pequeños que están justamente viendo el inicio de la cabalgata del Gran Visir. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Nuria. ¡Nuria! ¿Estás contenta de ver al Gran Visir, que todavía no ha salido? No. ¿Cuánto? Diez. ¿Diez añitos? Sí. Bueno, Nuria, los reyes te van a traer lo que has pedido. ¿Tú qué crees? Sí, he portado diez. ¿Te has portado bien, verdad? Sí. De todos los que estás viendo hasta el momento, Nuria, ¿algo que te llame la atención? ¿Algo que tú digas que es bonito? No. ¿De momento nada, no? No. Seguro que te va a gustar cuando vea al Gran Visir en su gran carro cerreal. Sí, sí. ¡Felices reyes, Nuria! Gracias. Bueno, Nuria... ¡Ay, ay, ay! ¡Ella, me dice! ¿Tú cómo te llamas? Manuela. ¿Manuela? ¿Cuántos años tiene? Nueve. Nueve, nueve años. Le he preguntado antes a otra pequeña, y a ti te hago la misma pregunta, hasta ahora, de lo poquito que ya vamos viendo, ¿qué es lo que más te está gustando? Lo de la Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, uno de los grandes personajes de Disney. Supongo que te sabes el cuento, ¿verdad? Sí. Oye, los reyes, ¿qué tal? ¿Tú qué crees? Bien. ¿Que se van a portar bien contigo? Sí. Bueno. ¿Le quieres decir algo a Jerez que te ve? No. Hola a los abuelos, ¿no? Felices reyes, por ejemplo. Felices reyes. ¿Cómo se llaman los abuelos? Isabel y Pepe. Bueno, pues a Isabel y Pepe un besito muy grande desde Onda Jerez, ¿de acuerdo? Felices reyes. Bueno, los niños pequeños, una nos ha dicho que no le ha gustado hasta ahora nada de lo que ha visto, y esta segunda, pues sí, los personajes sobre todo de Disney, La Bella y la Bestia. Ahí sigue desarrollándose desde el taller de fiestas del Ayuntamiento de Jerez el inicio de la cabalgata del Gran Visir. Bueno, recuerden, una de las cabalgatas que año tras año han ido cogiendo fuerza, expansión, por decirlo de alguna forma. Estamos en la quinta edición, desde que se inició hace cinco años, como nos decía el mismo responsable, Pepe Cobos, responsable del taller de fiestas del Ayuntamiento de Jerez, es una cabalgata que cada año, según la responsabilidad del Gran Visir, va aumentando el número de figurantes, eso sí, de momento, tres carrozas. Más pequeños por aquí, aquí están los pequeños, por cierto, están ellos preparados para los caramelos, una bolsa para los caramelos, ¿que sí? Sí. ¿Tú cómo te llamas? Inma. Inma. ¿La vas a llenar la bolsa? Sí. Seguro que sí, ¿cuántos años tiene Inma? Ocho. Ocho años tiene Inma. ¿Qué le has pedido a los reyes? Pues, una squishy. ¿Un? Un muñeco que se aplasta. Ah, un muñeco que se aplasta. Pero tú te habrás portado bien, ¿verdad? Sí. Bueno, el Gran Visir dice que hay que dejarle leche calentita el 5 de enero a los reyes magos en el salón, tú lo harás, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Está tu hermana? Sí. ¿Cómo se llama? Vega. ¿Hola? Hola. ¿Qué le has pedido a los reyes? Un squishy. Yo es que estoy un poco teniente. Bueno, felices reyes, ¿vale? Y que se llene la bolsa de los caramelos. Los pequeños, que son los protagonistas, los auténticos protagonistas de esta cabalgata, del Gran Visir. Hola. ¿Quién? ¿Cuántos añitos tiene? Tres añitos tiene ella. Bueno. Voy a dejar para una cosita. Hola. Bueno, la vamos a dejar que se concentre viendo el Gran Visir. Un besito, guapa. Los niños, decíamos protagonistas, y ahí estamos viendo que sigue el desarrollo de la cabalgata del Gran Visir. ¡Vamos a dejar que se concentre viendo el Gran Visir. ¡Vamos a dejar que se concentre viendo el Gran Visir. Hola, ¿qué tal? ¿Qué le estás preguntando a los niños? Dicen por ahí que hay alguna Alicia que quiere robar mi reino. No lo pienso por mi tir. Si no, ¡le cortaré la cabeza! Vaya, uno de los personajes de Alicia, Alicia en el País de las Maravillas. Soy la reina de corazones. La reina de corazones. ¿Cómo no ha podido usted conocerme? Si soy la más famosa de todos los reinos. Aquí está la cámara, pregunta si han visto a Alicia. ¿Han visto a Alicia? Díganmelo, porque quiero cortarle a la cabeza. Bueno, no es lo más propio para los pequeños, pero bueno, un personaje de la Gran Cabalgata. Yo borré muy alto, me alejé del cuadro y no sé jamás. Ya viven con las marcas y las encarnadas. Sí, somos felices para siempre. Una vez que se ven regresar, me lo sonaron la ventana. Esta es la primera de las carrozas que está tirando caramelos. Y los niños pues con sus respectivas bolsas, y lo estamos viendo. Intentando acaparar el máximo de estos caramelos que está tirando la primera de las carrozas que componen el cortejo del Gran Biscir. Yo quiero salir en la tele. ¡Gracias! Me camuflo entre los pequeños, aquí ahora mismo están repartiendo, esas son las cartas Las cartas, las cartas son Ahí estamos viendo uno de los emisarios del gran vizir La guardia, la guardia árabe Bueno, ya tienes tu carta, ¿cómo te llama? Me llamo Hugo Hugo, a ver Bueno, sabes que la tienes que llenar y la tienes que entregar, la tenéis que entregar en el Alcázar Mirad a Jerez, Hugo, ¿qué edad tiene? Tengo 10 años 10 añitos, cuéntanos a Jerez, ¿qué has pedido a los Reyes Magos? Por una equipo con un juego que me encanta, que se llama Forza Horizon 4 También me he pedido un libro de Hotel Transilvania Y también me he pedido un peluche y muchas cosas más Bueno, espero Hugo que los Reyes Magos en la noche del 5 y el 6 de enero, que es cuando tú tienes que ver los regalos Te traigan todo aquello que tú has pedido, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Pablo Paco Pablo Pablo, es que de verdad con el ruido, Pablo, ¿y tú qué edad tienes? Yo tengo 10 años 10 años, cuéntanos a Jerez, ¿qué le has pedido a los Reyes? Le he pedido un mando para la PS4 y también he pedido un juego que se llama Death by Daylight ¿Te has portado bien, no? Sí ¿Seguro? Y he sacado también muy buenas notas, igual que mi amigo Han sacado buenas notas ambos y dicen que creen y están seguros que los Reyes Magos se portarán bien con ello Seguimos viendo otra de las imágenes que llama la atención esta serpiente gigante Que forma parte de la cabalgata del Gran Visi Este es el gran Visi este es un personaje con mucha fuerza ahora están viendo las serpientes gigantes hola hola tu hija qué tal cómo se llama ella rosario y tú te llamas con él disfrutando disfrutando un poco con la pequeña que ya llegan a su vida y hay que estar con los reyes los rosarios qué te van a traer los reyes lo típico de la cámara gracias amigos felices reyes ya digo que entre el ruido que hace que esto es una auténtica gavía y luego que los pequeños se nos corta hola hola a ver si nos ve la cámara ahora que estamos recogiendo más figurantes que le dan el corrido colorido especial a esta cabalgata tengo aquí una pequeñita pequeñita verdad tú cómo te llamas tatiana tatiana ella es tu hija que la tiene cuantos años tiene 3 que mayor tres años tienes un nombre muy bonito tatiana que le has pedido los reyes a ida que le ha pedido los reyes un carro grande la madre nos tiene que traducir exactamente qué ha dicho un carro grande se ha portado bien no bueno a seguir disfrutando tú cómo te llamas yo ya he hablado es verdad que ha hablado como te veo ahí con cara de ganas de salir otra vez quiere decir algo a los niños de jerez que antes no lo dije bueno que muchas felices fiestas y que bueno que os traigan muchas cosas los reyes estaréis deseando regresar al colegio yo sí la verdad que sí yo sí para ver a mis amigos bueno para ver a los amigos dice bueno estas son las figurantes que en estos momentos están haciendo las delicias en este inicio del recorrido de la cabalgata del gran bici en este en este en este edificio de la cabalgata delروche en el gran bici Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. La salida propiamente del gran vísir con el que se pone o se concluye es el colofón de esa cabalgata, de ese cortejo que ustedes han visto hace unos minutos con ese trabajo que está realizando el compañero Marcos Perlal, que volvemos de nuevo. Bueno, tenemos aquí a un pequeñito que el año pasado era un año más pequeño, hoy otro pequeño que se suma aquí. ¿Tu nombre cuál es? Marco. Marco, te llamas igual que yo. ¿Y cuántos años tiene? Cuatro. Cuatro años. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Ah, un camión de basura y un magino de placa y un coche de carrera con humo. ¿Un coche de carrera con humo? Sí, sí, sí. Y un camión de basura. Y un camión de basura, claro, porque a ti te gustan los camiones de basura. Sí. Y un coche de pirata, ¿no? No, un barco de pirata, un barco de pirata. No, un coche de pirata de carrera. Me han dicho que tú sabes inglés. ¿Qué? Que tú sabes los colores en inglés, por ejemplo, rojo. Bred. ¿Azul? Blue. ¿Verde? Lido. ¿Cómo sabe inglés con cuatro añitos? La cabalgata. ¿Te está gustando la cabalgata, Marco? Sí. Bueno, mira, ahí viene el gran visir. Ahí está el gran visir. Ven, ven, Marco, ven, vamos a levantar a Marco. Mira, ahí está el gran visir. Marco. Mira, ese es el gran visir. Ahí están viendo en estos momentos, está saliendo la carroza real, el gran visir. Estábamos esperando y se produce en estos momentos la salida del emisario real, el gran visir. Dispuesto a repartir miles de caramelos y algún que otro regalo, como estamos viendo, desde la puerta del taller de fiestas del Ayuntamiento de Jerez. ¡Vamos! 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 primeros obsequios, los primeros regalos, los caramelos que están cayendo a cientos por parte de la Guardia Árabe del Gran Vizir, que inicia, como decíamos, su recorrido por las calles del centro de Jerez. Recuerden que finaliza la cabalgata en torno a las ocho y media, más o menos, en el conjunto monumental del Alcázar. Les dejamos con estas imágenes y esta lluvia de caramelos. Bueno, pues el Gran Vizir, que no solo va repartiendo caramelos, ya lo vi, sino también juguetes y balones y con esa cara de felicidad, que podían ver en su rostro. Seguiremos, evidentemente, contándoles, hablando de lleno de esta cabalgata que poco a poco va ganando metros en busca del conjunto monumental del Alcázar, como bien decía el compañero Marcos Perla, al que agradecemos su trabajo. Evidentemente no es fácil siempre trabajar en este caso a pie de cabalgata. A las ocho, ocho y media estará la comitiva ya en el conjunto monumental del Alcázar. Se realizará la entrega de las llaves de este recinto amurallado al Gran Vizir. Y recuerden, se lo tenemos que contar mientras ven, bueno, pues poco a poco, como ahora de una manera tímida, se va acercando público hasta este enclave de nuestra ciudad, que mañana y pasado mañana estará el Gran Vizir, en horario de mañana y tarde, atendiendo y recibiendo las cartas de los niños de Jerez. Y lo harán, además, con una serie de actividades paralelas de papiroflexia, etcétera, etcétera, en este conjunto del Alcázar. Le iremos concretando debidamente conforme vayamos avanzando en esta retransmisión. Pero ahora, la actualidad manda, es el nuevo punto en directo que tenemos. Vamos a dar de nuevo la bienvenida a Marcos Perla, que tiene ya protagonistas en la puerta del Alcázar. No es así, Marcos, cuando quieras. Saludos, efectivamente, estamos en el conjunto monumental del Alcázar, en una de sus puertas por donde tiene que entrar el Gran Vizir. Aunque aquí hay un pequeño debate, el conservador Antonio Maure, un pequeño debate amistoso que hemos mantenido con nuestro primer protagonista aquí, en este lugar, insisto, donde vamos a recibir al Gran Vizir. Está con nosotros este amante de nuestra cultura y de nuestra tradición navideña, como es el presidente actual de la Asociación de Belenistas de Jerez, Ramón García. Me decía, Ramón, en principio, gracias por aceptar nuestra invitación a este programa especial. Me decía que tú prefieres que llamemos al Gran Vizir cartero real. Sí, yo prefiero cartero real porque en verdad es su título, es el que recibe la carta de todos los niños para que luego tu majestad de los Reyes Magos puedan distribuir los regalos. Bueno, pues para darle al gusto a nuestro protagonista, Antonio Maure, y querido televidente, vamos a llamar en estos minutos que vamos a mantener este diálogo como cartero real entonces. ¿Cómo está viendo? ¿Ha visto algo de esta singular cabalgata que año tras año decíamos hace unos buenos minutos que está cogiendo mayor auge? Para serte sincero, no, porque las cuestiones de trabajo no me lo han permitido. He venido aquí para atenderos. Ahora sí, pero ver algo cuando termine la entrevista, esperarla y ver su entrada. Bueno, pues entonces vamos con el capítulo que te hace estar aquí hoy con nosotros, Asociación de Belenistas. Es uno de, digamos, de los organismos jerezanos que velan por la cultura navideña. Ahora queda hasta que, yo siempre digo que hasta que no esté el roscón de reyes cortadito en la mesa el 6 de enero no concluyen estas fiestas. Vosotros tenéis más trabajo aún. Una vez que concluye el 6 de enero tenéis que hacer, por ejemplo, empezando con esta pregunta, el desmontaje de todo lo que se ha ido montando y principalmente los claustros. Sí, prácticamente el día 8 empezamos ya todo lo que es el desmontaje, recoger todos los bártulos, todos los belenes, todas las figuras, todo guardarlo y distribuirlo en los almacenes. ¿Eso tiene su trabajo, Ramón? Sí, son varios días posteriores y mucho esfuerzo. ¿Qué valoración nos hace de Casillas finalizando estas fiestas de la Navidad? ¿Qué valoración hace por parte de lo que tú representas? Pues lo que yo represento me siento bastante satisfecho. Ahí este año hemos visto, por ejemplo, en el concurso de belenes hemos visto más inscripciones que el año pasado, con lo cual quiere decir que hay más entusiasmo por montar el belén en las casas o en las entidades. ¿Eso quiere decir que otros años ha estado esto como, no sé si es acertado, de capa caída? Ha estado algo más bajo, algo más bajo. Quizás a lo mejor es que la gente no se decidiría a mostrar su belén, montar los belenes, pero no se decidirían a mostrarlo a otras personas. En cambio, en esto parece que van animándose a abrir sus puertas y mostrarlo al público. ¿Cómo afrontáis este 2019 que estamos inaugurando? ¿Algún reto para este 2019 por parte de la Asociación de Belenistas de Jerez? Pues para el 2019 tenemos el reto de ir afianzando lo que es nuestras exposiciones. Queremos instituir algo en concreto en lo que es nuestra sede y buscar que lo que es el Museo del Belén permanezca más tiempo abierto. Ya este año ha estado prácticamente todo el año abierto, no todos los días, pero sí todas las semanas, un día o dos días a la semana, y este año que viene pretendemos que sea más tiempo. Pues Ramón, le vamos a dejar que disfrute de la cabalgata, que vea algo, sobre todo la llegada, que no es poco. Y Jerez TV, a mí yo siempre que tengo este micrófono de la radio y televisión pública le digo a los protagonistas que por favor se asomen a esa pequeña ventana que hace posible que Jerez vea a nuestros protagonistas. Lo que tú quieras decir, ojo que todavía estamos en el capítulo de felicitar la entrada de este año 2019. Si quieres aprovecharte. Bueno, lo único que deseo es que este 19 os conceda lo que es la combinación de todas vuestras metas, deseos y sueños cumplidos. Gracias. Antonio Maure, ha sido nuestro primer protagonista. Poco a poco se va animando, no nos cabe la menor duda, que conforme vaya acercándose la hora de llegada del Gran Bici o cartero real, como le hemos dicho y le hemos prometido a Ramón, que íbamos a llamar así a este emisario real de los tres Reyes Magos. Digo que conforme vaya acercándose la hora, seguro que esto, aquí esto se llenará y no va a caber ni un alfiler que se dice. Gracias Marco. Entrevista con el presidente de la Asociación de Belenistas de Jerez, que para nosotros no nos cansamos de decirlo, junto con el hecho de la fiesta de la Zambomba, es uno de los pilares indiscutibles de la Navidad jerezana, el velenismo de nuestra ciudad, que ha dado grandes velenistas, grandes velenes, y que sin duda alguna es ya de per se, por sí misma, escuela de velenismo en todo el mundo. Importantísimo, sin duda, el Museo del Belén, un sitio que si no lo han visitado, tienen que visitarlo obligatoriamente porque es todo un referente también y donde pueden contemplar un poco todo lo que se hace desde Jerez para el mundo, además de todos esos velenes, ya no solo particulares, que han participado en ese concurso que bien decía Ramón García, sino también de empresas, instituciones, etcétera, etcétera. Así como también la exposición de dioramas todavía están a tiempo en los claustros de Santo Domingo, todo un clásico. Volveremos a Marcos Perla, volveremos a... Hoy te quiero poner el apellido en plural, compañero, Marcos Perla. Volveremos a él en tras unos minutos, pero si les parece, vamos a disfrutar ahora del paso de la cabalgata del Gran Visir por un punto tan bonito, lo decía precisamente Pepe Cobo, el responsable del taller de fiestas, como es la calle Porvera. ¡Ahí lo ven! ¡Disfruten con nosotros! ¡Disfruten con nosotros! ¡Disfruten con nosotros! ¡Disfruten con nosotros! ¡Gracias! Vamos a seguir disfrutando del paso de la cabalgata del Gran Vizir por ese punto de nuestra ciudad, la calle Porvera, pero Marcos tiene nuevamente protagonistas y también muy importantes en estas Navidades, ¿verdad Marcos? Cuando quieras. Pues efectivamente, estamos rodeados nada más y nada menos que con sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, que han tenido el detalle de acercarse unos instantes con nosotros y creo que estarán tomando nota de lo que ellos a su vez van a vivir, porque esto es un aperitivo, decíamos, desde ese inicio de la cabalgata del Gran Vizir y a mi lado, pues por ejemplo, yo le pregunto ya, Ana, ¿cómo estamos? Bueno, muy bien, muy bien, viendo que además hay muchísimas ganas de estar en la calle, de recibir en este caso al Gran Vizir y de anotar bien todos los deseos para los Reyes Magos y nada, y ya en la cuenta atrás para esa gran cabalgata del 5 de enero, pero hoy es un día grande para el Gran Vizir, que además lo hemos visto contento, feliz, radiante, así es que muy satisfecho también de ver que Jerez se vuelca y que todo el trabajo está dando su fruto, muy bien. Qué bonita experiencia, supongo, estáis viviendo, esto es impagable y esto es algo que uno tiene que vivir como estáis viviendo vosotros. Si os pregunto, por ejemplo, valoración de cómo se ha volcado el pueblo de Jerez en las distintas actividades que se han ido desarrollando para coestación de dinero, de juguetes, yo creo que por lo que dicen los medios y seguimos a través de los medios, positivo el balance. La verdad es que insistimos en que hay que agradecer la solidaridad y la respuesta de los jerezianos, es que ha sido de todas las acciones, yo recuerdo empezábamos con la cata en el Consejo Regulador, hubo que ampliar plazas, las zambombas fueron mil personas, que fue espectacular también, la Real Escuela casi se llenó el picadero, la jornada de puertas abiertas en el circuito fue fantástica, también tuvimos la suerte, porque Félix se mueve en ese sector, de contar con el Automóvil Club en una segunda jornada de puertas abiertas, maravillosa. Entonces hemos tenido, nos ha ido muy bien en todas las acciones y eso no es porque nosotros seamos mejores ni peores, sino porque la gente de Jerez se vuelca y responde, a más que le pongas un caramelito, van en masa. Lo que parecía, no sé, Ana, te pregunto, lo que parecía en principio para ti difícil... Hay más compañeros, ¿eh? Sí, sí, no, sí, pero... Félix, ¿tú estarás de acuerdo con todo lo que dice su majestad, Ana? Es nuestra portavoz, es nuestra portavoz, siempre la ponemos por delante porque se expresa fenomenal, entonces es nuestra portavoz. Vosotros también lo hacéis bien, ¿eh? También está con nosotros el delegado de Cultura, Paco Camas, ahí está, yo no sé, decía yo para nuestros televidentes que esta es la quinta edición del Gran Visir. Vamos a la cámara, por favor. Sí, y además va a más porque se está consolidando como una gran cabalgata que además, como es en Jerez, donde únicamente se hace, pues viene gente de toda la provincia, ¿no? Es un anticipo de la gran cabalgata de Reyes Magos y, bueno, la verdad que tenemos que decir que se organiza muy bien, ¿no? Y una cabalgata un poco más reducida que la de los Reyes Magos, pero con un contenido muy bien organizado y con un alto nivel de, bueno, de saber estar en la calle y de atraer la atención de los niños, ¿no? Yo creo que es una cabalgata muy bonita que va a ir a más cada año. Está claro que a Jerez se le da un mínimo argumento para que salga a la calle y sale la gente como pocas veces se ve. Efectivamente, yo es que además puedo dar fe, como delegado de Cultura, de saber que esta ciudad es que está muy viva. Es una ciudad con gente, pues, con mucha creatividad en todos los niveles y de participativa al máximo. Es una ciudad que, bueno, que responde siempre a cualquier cosa que se hace. Marco. Es cierto que, bueno, que a veces cuando decimos los jerezanos somos críticos con nosotros mismos, pero luego a la hora del comportamiento con los que vienen de fuera es ejemplar. Todo el mundo siempre sacamos lo mejor que tenemos y esa es una de las grandes virtudes que tiene esta ciudad. Por lo tanto, nada más que agradecerle al pueblo de Jerez siempre como el comportamiento tan maravilloso que tiene. Con estos reyes magos que están aquí, que tienen un ejercicio de larga trayectoria que ya les queda... Delegado, discúlpame, pero me dicen los compañeros que, por favor, miremos a Jerez, que nos está viendo. Bueno, pues, no, eso decía, ¿no? Que, bueno, que tenemos que estar contentos de la ciudad que tenemos y de la gente que viene a nuestra ciudad, que se lo pasa maravillosamente bien. Tenemos unas navidades que están en crecimiento constante, que es absolutamente para felicitarnos que no pasen grandes cosas negativas, sino que la gente lo que desea y necesita es paz, tranquilidad y convivencia. Y eso la ciudad de Jerez, pues, yo creo que lo ofrece muy generosamente. Marcos. ¿Habrá tiempo para balance? Lo del capítulo de las Zambombas ha sido una auténtica pasada este año en Jerez, desde finales de noviembre hasta prácticamente el 25, ha sido como nunca se ha visto. Sí, el primer trayecto de la Semana Santa exactamente igual, ha sido apoteósico, pues, bueno, las Zambombas, pues, están siendo, están siendo, ¿cómo? Pues, pues, dice su majestad que Navidad. A Ana, a Ana Uge se lo decía en una entrevista, sí, Ana, en una, en una, en una, te quería decir, en una entrevista a City 20 de la mañana en tu informativo, el presidente de ORECA decía que se ha convertido para Jerez en un agosto. Sí, bueno, de hecho decía que es el agosto de Jerez, el mes de diciembre, que todos los fines de semana también la ocupación repuntaba entre semana, pero fundamentalmente se garantizaba prácticamente el lleno técnico durante todos los fines de semana. Hay un periodo, ¿no?, que el ayuntamiento lo establece durante todo ese mes de diciembre y sí, efectivamente, desde ORECA dicen que ya es el agosto de Jerez, porque incluso dicen ni como las motos ni como la feria, porque la feria ahora con ese festivo que gana el ayuntamiento, es verdad que recae en dos fines de semana, se reparte ahí bien, pero estamos hablando de dos fines de semana, las motos es uno, entonces dice que sea un mes de cuatro fines de semana consecutivos, lleno técnico en los hoteles, y también hay que tener en cuenta los apartamentos turísticos, pues es verdad que se ha convertido efectivamente, como tú bien decías, en el agosto de Jerez. Marcos, ahora voy a pasar una ronda para que sus majestades puedan decir un deseo, pero me dice Antonio Moure, el compañero, sí, Antonio, por favor. Me estoy quedando sin voz llamándote, Marcos. Disculpame, pero el pinganillo este me traiciona. Qué buena, buenas tardes a... Antonio Moure, saluda a los tres Reyes Magos y al delegado de Cultura. Efectivamente, y si me gustaría preguntarlo, porque me ha llamado mucho la atención, yo imagino que pocas cosas merecerán la pena para que el señor Paco Gandón se afeite el bigote. Esta de la cabalgata es sin duda una de ellas, por lo que puedo ver. ¿Quién se ha afeitado aquí el bigote? Pues ese es el protagonista. El Chor, el Chor, el Chor. Pues yo digo, a ver quién se... el mismo se va a adelantar. Dice Antonio Moure que pocas cosas justifican que su majestad se haya afeitado el bigote. Yo por representar, ser representante del Rey Mago, aquí en Jerez, me corto lo que haya que cortarse. En este caso me corto el bigote. O sea que... Mira Antonio que te está... se ríe Antonio. Ríete Antonio, pero es que todo así. Rey Mago no va a ser una vez en la vida. Por eso. Representante del Rey Mago. Por eso sé, la importancia del bigote para su persona y que se lo haya quitado, evidentemente. Tienes un mérito, dice Antonio Moure, que te hayas quitado tu bigote tan característico de tu personalidad. Y de ahí se alaba y lo destaca Antonio Moure. Me gustaría... Muchas gracias Antonio. Sí, sí Antonio. Me gustaría también preguntarles a sus majestades, si son tan amables. Sí. ¿Qué cosas han vivido que no se esperaban vivir durante su reinado y qué es lo que más creen ellos que les ha cambiado por dentro? Por ejemplo, dice Antonio Moure, me quedo con lo último, dice, ¿qué cosa... repíteme Antonio, es que se me va... Sí, ¿qué han vivido que no esperaban vivir durante su reinado? ¿Qué habéis vivido que no esperabais vivir en vuestro reinado? Por ejemplo, comienzo con Ana. Que hemos vivido que no esperábamos, que no sé con qué quedarme. Yo quizás lo que más me ha sorprendido, no me esperaba los compañeros, no me los esperaba cuando nos nombraron. Yo preguntaba y todo el mundo me decía que había tenido mucha suerte, pero no era consciente de la suerte real que había tenido. Para mí ha sido lo mejor, lo mejor, Félix y Paco. Y después me ha sorprendido muchísimo, y lo he dicho en alguna ocasión, el tejido empresarial que he conocido, que para mí hasta ahora era invisible. Un tejido empresarial que no va de grandes empresas que todo el mundo conocemos, es otro tejido empresarial, otra gente que parece que no está. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención su trayectoria, su labor, su día a día, absolutamente desconocido. Y la solidaridad de esa gente, a lo mejor empresas más pequeñitas y tan, tan solidaria. A mí eso me ha llenado, me ha emocionado mucho. Y no lo esperaba. Más que esta, Félix. Bueno, yo el calor... Miramos a la cámara, por favor. El calor de todo el mundo hacia los Reyes Magos. Creo que ya nos lo decían al principio, que la marca Reyes Magos, que siempre tiene el calor de todo el mundo, pero yo me ha sorprendido muchísimo. Y sobre todo también, lo que decía Ana, mis dos compañeros. Nosotros hemos hecho un tándem, hemos hecho un equipo, que ya fuera de lo que nos ha tocado vivir, pues lo personal, vamos a quedar tres familias que vamos a estar unidas para toda la vida. Y ya por último, sitios que hemos ido, como por ejemplo la Asociación Parkinson-Jerez, gente que verdaderamente tienen verdaderos problemas y que lo que hacen es ni más ni menos que buscar juguetes para niños que lo necesitan. Gente con verdaderos problemas, que ayudan a los demás, a mí me ha hecho pensar mucho. Me gusta. ¿Y, Majestad? Vuelvo a decir lo que dice mi compañero. He tenido una suerte, yo conocía a Félix, a Ana no la conocía. Y vuelvo a repetir, el ayuntamiento ha tenido un éxito en los malos mis reyes en el momento justo. Con los dos que tengo al lado mío, son de maravilla. Y el segundo, Jerez, se huerca con los Reyes Magos. Yo no lo sabía porque, bueno, nunca ha sido Rey Mago. Bueno, Rey Mago, representante de los Reyes Magos, perdón. Y el otro sentido es que sabía que había necesidad de Jerez, pero no sabía que había tantas. Y eso a mí me ha llegado mucho. Y la verdad que a los otros tres nos ha llegado bastante porque lo requisito que queríamos para esas mil personas o mil niños con necesidad de Rey, creo que lo vamos a cumplir. Y entonces estamos satisfechos por completo. Eso es una cosa que me ha sorprendido bastante. Lo mío era verenciar y no sabía la necesidad que había Jerez. Pero bueno. Bueno, pues bonito todo lo que nos están diciendo, Su Majestad, de los Reyes Magos de Oriente. Sobre todo yo me quedo que se ha hilado, se ha gestado entre ellos una hermosa amistad, que eso es un real tesoro, sin duda ninguna. Delegado, para finalizar, cuatro y media, el próximo cinco, cuatro y media, ¿verdad? Exactamente, a las cuatro y media el horario del año pasado funcionó muy bien. El tiempo nos puso en ese horario y el tiempo nos tendrá que quitar en el futuro. Por ahora es un horario perfecto y bueno, por la naturaleza de las cosas ha ido muy bien y este año repetimos. No hay lluvia, seguro que no, pero el horario es bastante cómodo, ¿no? Es mucho más cómodo y además para la recogida luego llegar a casa y si se quiere cenar en la calle también da la oportunidad de hacerse. Y bueno, yo creo que estamos teniendo un tiempo también maravilloso estas navidades, ¿no? Una temperatura muy templada que permite estar en la calle y salir a todos los altos como se está viendo en este momento, ¿no? Gracias a los cuatro, principalmente a los Reyes Magos por esta atención y que de verdad que disfrutéis el cinco de enero, cuatro y media de la tarde. Y que bueno, enhorabuena de verdad a los tres por la experiencia que estáis viviendo. Muchas gracias y un beso a Antonio Moura que esperamos que se haya portado bien, sabemos que sí. Así que yo creo que los representantes... Si yo te contara en la redacción Antonio Moura... Es muy buena gente, es muy buena gente, no. Antonio, maravilloso. Bueno, me estoy metiendo en un charco que no voy a ganar. Antonio, lo dejamos aquí de momento, gracias. Muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias también a los representantes de sus maestades, los Reyes Magos de Oriente. Hemos intentado ser medio buenecitos, hombre, este año a ver si se portan bien sus maestades. Vamos a volver evidentemente a la Alcázar, a la Alameda Vieja. Fíjense ustedes en el tiempo que ha estado conversando nuestro compañero Marcos con tanto Paco Camas como Félix Moreno, Ana Huguet y Paco Gandón. Cómo se iba llenando de público la Alameda Vieja. En torno a las ocho se espera de la tarde que esté la cabecera de esta cabalgata del Gran Vizir. Mientras tanto llega ese momento que retomemos el directo desde ese punto. Vamos a seguir disfrutando con el paso de la cabalgata por calle Porvera. ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, estamos muy cerca, sobre todo el principio del cortejo nos encontramos justamente a la salida de la Plaza Arenal y yo creo que en unos minutos lo vais a tener aquí todo para poder disfrutarlo. Se ha desarrollado todo con absoluta normalidad, ¿verdad? Sí, la verdad que todo ha ido según lo previsto, todo el mundo ha ido disfrutando mucho, tanto los participantes del cortejo como los propios ciudadanos que han venido aquí y se han congregado para ver al Gran Visir y eso era lo importante y lo que íbamos ¿Cómo está el Gran Visir? ¿Está cansado? Supongo que sí, ¿no? Bueno, el Gran Visir está con una ilusión tremenda desde su nombramiento hasta el día de hoy y la verdad que muy contento con todo lo que conlleva todo esto. Bueno, supongo que vas a entrar al Alcázar y mirar que esté todo correcto para la llegada del Gran Visir. Correcto, eso es lo que vamos a ver, que esté todo según lo previsto y que podamos disfrutar. ¿Sabes el menú de esta noche que se le ha preparado al Gran Visir? ¿Sabes algo? Eso es secreto, no lo han comentado. Un buen, hasta ahora no sé si esto cabe, pero una berza gitana de Jerez, se lo dices al Gran Visir. No me extrañaría que fuera algo eso. Regado con un buen vinito de la tierra. Correcto, siempre, sí, siempre. Gracias, muy amable. Bueno, pues esto es lo que nos dice uno de los que acompañan al Gran Visir, Antonio Mori, como estáis viendo aquí mucho público, mucho público. Señora, ¿qué tal? Hace calor, ¿eh? Anda que no, como agosto, señora. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Ramona. Ramona, ¿qué tiempo lleva aquí esperando? Aquí es la primera que ha llegado. Ya lo veo, que se ha puesto aquí la primera. ¿Cómo ha vivido la fiesta, que ya casi finaliza? Muy bien, gracias a Dios. Muy bueno todo y ya está. ¿Le gustan las zambombas? Sí. ¿Las ha vivido? Porque usted, por la edad que representa, supongo que ha conocido la esencia de esa típica zambomba. Sí, sí, de primera. ¿Las que se hacían en los barrios? Sí, de el campo, las que se hacían en los campos. Ay, esas son las buenas. ¿Es usted de Jerez? Estoy de Medina Sidonía. De Medina Sidonía. Llevo 50 años viviendo aquí. Bueno, ¿le quiere? La dada de esta. ¿Y esta quién es? Esa es mi hija. Tu hija, que se nos esconde. Déjala, déjala, déjala. No es que... Déjala. ¿Para qué le vamos a dar el disgusto? Si no quiere, no quiere. Vale. Señora, felices reyes. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, de Medina Sidonía Antonio Moure. Y además nos dice que ella ha vivido en el campo, como se vivían las tradicionales zambomba en el campo, o como estamos diciendo, o hemos comentado durante todo el mes de diciembre, como se hacía antaño en nuestros típicos patios de vecinos. Marco, por cierto, que lo de la berza yo no sé ya, me vas a indigestar al gran visir, ¿eh? Sí, eso he pensado. Le vas a hacer pasar mal la noche. Creo que me he pasado un poquito, pero bueno, lo primero que se me ha ocurrido de nuestros platos típicos. Algo típico de la... bueno, y qué rico manjar, ¿no? Evidentemente, y estamos seguros que durante estos días dará cuenta de la exquisita gastronomía jerezana y de nuestro entorno. Vamos a volver a ti en tan solo unos instantes. Si les parece también a los compañeros de realización, vamos a retomar un fragmento, un poquito, de la segunda parte de ese tránsito por calle Porvera, de la cabalgata del Gran Visir, porque, ya digo, en tan solo unos minutos, según... bueno, en unos minutos no, ya tiene que estar prácticamente, va a asomar por la Alameda Vieja, por calle Manuel María González, esa comitiva del cartero real. Es inmortal, no se va de un lugar. Dime hola, dime hola, hola. Te lo empezamos a más. Te lo empezamos a más, te lo empezamos a más. ¡Caldó! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! Música 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 Imágenes de calle Porvera que grabábamos para todos ustedes, ahí ven al gran visir, pasándoselo en grande también disfrutando, cómo no, de la presencia, sobre todo, de los más pequeños, que son el centro de atención en estas fiestas, ¿verdad?, sobre todo, en este primer tramo de enero del nuevo año de 2019. Nosotros seguimos adelante, son las 8 y 5 de la tarde por mi reloj, la cabalgata del gran visir ya se encuentra con puntualidad inglesa, si me permiten la expresión, poco a poco avanzando esos últimos metros ya sobre suelo de la Alameda Vieja, saben ustedes que por delante va la música abriendo, esta divertida cabalgata, muy dinámica, ya lo ven ustedes, los carteros reales entregando las cartas, otros niños ya en los buzones reales echando las suyas bien escritas con todos los regalos que solicitan a sus majestades, danza del vientre, guardia real, árabe, como escolta a la carroza del gran visir, también hemos tenido y vemos, de hecho, personajes de dibujos animados, como Blancanieves, veíamos también a Maléfica, la reina de corazones, delicia en el país de las maravillas, en fin, todo eso como comprenderán hace las delicias, no solo también de los más pequeños de la casa, sino también de padres y madres, y este es el ambiente que se vive hasta ahora, un ambiente fantástico, también vemos a ese séquito que porta ya regalos que irán a la estancia de los regalos de la Alcazar de Jerez y mucha, mucha diversión y mucha música. ¡Gracias! Bueno, pues en ese punto, ya saben, desde hace un buen número de minutos se encuentra el compañero Marcos Perla, que está viviendo a pie de calle este auténtico ambientazo ya que se vive en la Alameda Vieja, compañero. Antonio Mores, sí, efectivamente, aquí estamos, en la megafonía. El ruido de megafonía no nos permite tener una buena audición, pero lo que podemos decir que lleva un buen rato la banda que abre paso a la cabalgata, ahí está esperando el inicio y ya está a pocos metros, como tú decías, ese acompañamiento musical que abre paso a la cabalgata del Gran Vizir. Hace unos buenos minutos llegó la primera autoridad, la alcaldesa de la ciudad, que está en el interior del conjunto monumental del Alcazar, y en unos minutos se prevé que el Gran Vizir dé ese discurso de llegada al pueblo de Jerez. Y les decía a los telespectadores, Marcos, que una comitiva que ha alcanzado la Alameda Vieja, el Alcazar con puntualidad inglesa, conforme a lo establecido. Pues efectivamente, el paso del año no ocurrió lo mismo, pero este año parece ser que los horarios, por lo que estamos comprobando y viviendo, se están cumpliendo, afortunadamente, porque aquí hace un frío que pela, Antonio. Sí, imaginamos que la temperatura, toda vez que se marchó el sol, han caído bastante, por eso si salen a la calle en estas horas, en estos momentos, abríguense y bien, siempre los recomendamos a estas alturas del mes de enero. Eso sí, no ha sido óbice ni impedimento para que los jerezanos se echen a la calle y ahora mismo abarrotando ese punto de la ciudad, ¿no, Marcos? Efectivamente, las temperaturas han sido suaves en hora punta solar, pero ahora podemos decir que la temperatura es fría y en este entorno, que está prácticamente solo, blindado por las murallas del conjunto monumental, el Alcazar, pues aquí se nota bastante el frío con relación a otros puntos de la ciudad. Bueno, y el ambiente, cuéntanos, no sé si es posible hablar ya con algunos participantes en este cortejo de la cabalgata o del público. Pues de momento, Antonio, lo que tenemos aquí, a pie de cabecera de la cabalgata, es la banda que está sonando ahora mismo, con lo cual es prácticamente imposible hablar con alguien. Hablar y yo diría que escuchar, ¿verdad?, porque la banda, evidentemente, con su música la tenemos muy cerquita de nuestro punto de directo. Ahí ven esa puerta principal a este lado, por este lado de la Alameda Vieja del Alcazar, será el lugar donde se hará la entrega de llaves del recinto amurallado al cartero real. Entendemos que el protocolo marcará unas palabras, evidentemente, de la primera autoridad o del teniente alcaldesa de dinamización cultural y también del gran visir, que lo veíamos, si me permiten la expresión, pletórico en su carroza, con toda la alegría del mundo, cuando ven poco a poco esa avanzadilla que llegaba unos minutos antes de esta banda de música, de esta agrupación, cómo se adentraba en el Alcazar para ver que todo estaba presto y dispuesto para la llegada del gran visir, también la Guardia Real Árabe y parte del séquito tomando posiciones en el alto del recinto amurallado. Ahí lo ven, con sus antorchas, ofreciéndonos sin duda alguna unas estampas bellísimas a partir de ahora también de este ya de por sí, es obvio decirlo, precioso enclave y precioso monumento de nuestra ciudad, uno de los que más visitas también recibe a lo largo del año. Aprovecho estos minutos, mientras disfrutan con estas imágenes, al igual que nosotros, para contarles que mañana, jueves 3 de enero, va a tener lugar a las 8 y media de la tarde en la sede social de la Real Academia San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, en calle Consistorio, el sexto pregón de los Reyes Magos. Y también tendrá su cargo este pregón Francisco Zurita Martín, hermano mayor del Desconsuelo, y será presentado por Manuel Alcocer Caridad, el que fuera presidente de la Asociación de Belenistas de Jerez desde el año 2005 hasta el año 2017. Escuchaban ustedes de fondo, por megafonía, que se daban los horarios del Alcázar con la presencia del Gran Vizir, que es lo que nosotros les hemos referido prácticamente hace escasos minutos. Recuerden que mañana y pasado mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media de la tarde a 8 y media de la noche, podrán entregar los niños y niñas de Jerez las cartas al Gran Vizir. Además, la Guardia Real se encargará de establecer el orden necesario para que todo vaya de una manera organizada y rápida. Por eso se entregarán unas tarjetas numeradas a los niños y niñas para facilitar la atención a todos los asistentes. No obstante, mientras se espera, se podrá disfrutar de actuaciones de compañías de teatro. Lo decíamos anteriormente, pintacaras y talleres de papiroflexia y globoflexia. Y mientras la música se hace presente, yo les... Efectivamente, se han abierto las puertas. Les invito a que se queden con estos instantes también musicales. ¡Gracias! 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 Bueno, pues animadísima estarán ustedes conmigo esta cabalgata. Muy animada, Antonio. La aportación musical, tanto Agrupación Musical San Juan, Cristo de la Clemencia, tenemos entendido, así como las charangasones de Cádiz y otras participaciones musicales, bueno, están haciendo las delicias. Volvemos a repetirlo de todos los presentes y de ustedes, entiendo también a través de la pequeña pantalla Onda Jerez Radio Televisión. Vean de fondo la primera de las carrozas, una carroza de fantasía de Peter Pan con personajes de Peter Pan, ahí lo ven, y también ya esas escoltas y esos guardias que se disponen por el recinto amurallado por las almenas del mismo y muchísimo público y sobre todo muchísimos niños. Ellos disfrutan hasta límites que nunca podremos imaginar, o sí podemos imaginarlos porque fuimos alguna vez niños, evidentemente, y de eso se trata en lo posible de mantener el espíritu, el alma, como estos pequeños. Aquí viene este séquito con unas ganas terribles de dejar los regalos en la estancia prevista para ello, Marcos, porque la verdad que el camino ha sido arduo para este séquito encargado de portar los regalos. A ver qué dicen por aquí, Antonio, un momentito, por favor. De los Reyes Magos de Oriente. Él adelanta la llegada a nuestra ciudad, donde siempre lo recibimos tres días antes de la gran cabalgata del día 5 de enero, recibiendo de sus ilustres majestades el honorable encargo de recoger todas las cartas de los niños y las niñas de Jerez. Él custodia el sello real mientras llega el día más mágico del año y prepara todo cuanto hace falta, a la espera de que los Reyes vuelvan a visitarnos. Por eso, mañana jueves y también el viernes, de 11 a 2 por las mañanas y de 5 y media a 8 y media por las tardes, todos podréis venir a visitarlo después del merecido descanso de esta noche. Y por eso, esta ciudad lo recibe como merece y le entrega las llaves de este recinto para que sea morada de la fantasía hasta el próximo día 6 de enero. Que suene, por tanto, nuestro mejor aplauso para recibir al gran visir del reino de la ilusión. Pues Marco, mejor no se podría haber anunciado. Pues sí, la voz de nuestro entrañable Andrés Cañadas. Bueno, pues cuéntanos, no sé si podemos hablar con algunos niños, con familias que están... Bueno, yo tengo aquí a unas personas que siempre pasan desapercibidas y no son otros que los que velan por... Si ocurre, que afortunadamente parece ser que no, por ejemplo, el voluntariado tan importante de Protección Civil y de gente de Cruz Roja. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Olga. Olga. ¿Cómo se está desarrollando la cabagata? Entiendo que con absoluta normalidad. Normalidad y tranquilidad, por supuesto. Vosotros, los voluntarios de Cruz Roja, estáis muy pendientes por si surge algún imprevisto de última hora, ¿verdad? Correcto. Para prevenir y si ocurre algo, pues ayudaremos lo que podamos. Bueno, pues Olga, gracias por existir. El colectivo de Cruz Roja que, como yo digo, hacéis una labor bastante calladita, pero a su vez muy importante. Muchas gracias. Se nos olvidan estos buenos voluntarios siempre, Antonio, y están ahí velando por la seguridad y por la tranquilidad de todos, de mayores y pequeños. Efectivamente, es una labor callada, invisible en muchos casos, pero que hacen posible que estemos tranquilos, que pasemos seguros por las calles de nuestra ciudad. No lo haría yo tanto con esa pedazo de cobra de no sé cuántos metros de altura. Tú la divisarás mejor que yo, aunque nosotros la estamos viendo perfectamente a través de la pequeña pantalla, que cuando tira para arriba, fíjense ustedes. Deja pequeños los naranjos que se encuentran al inicio de la Alameda Vieja. ¡Qué barbaridad! Este hinchable es de los que más impresión ha causado en el desarrollo de la cabalgata del Gran Vizir en este año 2019. Sin duda alguna, pero tranquilos los niños y niñas que no muerden. Es una cobra muy pacífica, eso sí, se ve venir de lejos. Y tienen ustedes que ver la cara de los niños, cómo se quedan cuando pasa este hinchable magnífico, que alcanza los 5 o 6 metros de altura. Más música, de hecho, digamos, especie de tuarex, que vienen con esa música y esa melodía tan típica del momento. La guardia, fíjense ustedes, perfectamente apostada ya en los altos del recinto amurallado de la Alcaza. Veían ustedes esa bola de no sé cuántas toneladas que ese forzudo lleva durante toda la tarde-noche intentando coger con sus brazos. Y parte también del séquito de carteros reales, carteras reales, en este caso, bien nos lo hacían saber cuando se iniciaba esta cabalgata, eso de las 5 y media de la tarde. Y ahí venga ese forzudo que les decía, que bueno, mueve la bola como si nada, pero les aseguro que pesa cientos y cientos de kilos, por no decir miles. Y fíjense ustedes con qué facilidad mueve esa bola el hombre. También veíamos a un faquir, a una mujer prácticamente que tenía una elasticidad terrible, que subía por la espalda de otro compañero, en fin. Fíjense ustedes cómo va repartiendo la bola y se la devuelven. Y ahí está lo que yo les decía, esa cobra que de buenas a primeras se viene casi a la altura de nosotros, para después elevarse de nuevo hacia el cielo de Jerez. Bailarinas, danza del vientre, bueno, una cabalgata del Gran Vizir fantástica, que poco a poco llega a su fin. Y que lo hará con la presencia, en este punto de la ciudad, del Gran Vizir, el cartero real. Gran trabajo el suyo, porque es el encargado, el honorable encargo, como escuchábamos por la megafonía. La verdad es que la serpiente impresiona, ya la estamos viendo, Antonio. La verdad es que sí, es enorme. Está tocando las puertas del Alcázar, impresiona la serpiente. Decía que el Gran Vizir es el honorable encargo de recoger las cartas de los niños de Jerez. Cuánta ilusión hay puestas ahí por cada pequeño y cada pequeña. Y por supuesto que el día 6, por la mañana, cuando se despierten, habrán dormido con muchos nervios, estamos seguros de ello. Pero al final el sueño les rendirá, momento que aprovecharán sus majestades los reyes magos de Oriente, para dejarles los regalos. Ningún niño, ninguna niña de Jerez sin regalos. Por supuesto, sus majestades bien lo saben y así lo harán. Y como decía el Gran Vizir, el carbón, bueno, el carbón será un toque de atención que acompañará a los regalos en algún caso. Porque todos tenemos, como bien decía, una primera, merecemos una primera, segunda y hasta tercera oportunidad, si no más. Las mujeres del velo, con ese baile misterioso y mágico, que han venido desarrollando durante toda esta tarde-noche. Poco a poco se adentra todo el séquito, más de 300 personas, acompañando al Gran Vizir, a pie. Y esta es la guardia, si no apunto mal el dato, que antecede a la carroza del Gran Vizir. Por tanto, estamos a punto, Marcos, de vivir uno de los momentos también más bonitos de esta cabalgata, cuando se le entregue la llave a este emisario real. Así es, y ahí estará la radio, televisión, pública, Onda Jerez. Ya queda poquito, desde luego, para ver la deseada llegada del Gran Vizir. Ya se acerca hasta la puerta de este Alcázar, el Gran Vizir de la ilusión. Así que preparémonos para dar nuestra más cordial bienvenida a este ilustre emisario de los Reyes Magos, a quien ya esperamos impacientes. ¡Gracias! 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 Pues ahí lo pueden ver. Ahí pueden ver la felicidad que embarga al Gran Vizir. Y también los aplausos que está recibiendo del pueblo de Jerez. Tremendamente feliz, fíjense. Es consciente de que ya llega el Alcázar. Y él devuelve ese aplauso, que no es sino una muestra de cariño de Jerez hacia él y de él hacia esta tierra. Nos están preguntando, y aprovechamos también el momento, para la cabalgata de Reyes sepan, igualmente, que vamos a tener una programación especial en directo. Y que no pueden perdérsela a través de la pequeña pantalla, por supuesto, con la radiotelevisión municipal. Que le vamos a contar, le vamos a mostrar todo lo que acontezca desde la coronación de sus majestades hasta, evidentemente, distintos momentos de paso de la cabalgata por las calles, principalmente del centro de Jerez. También saben ustedes, y indicamos y damos esa información pública, a las cuatro, realizará la próxima tarde del día 5, a las cuatro de la tarde, realizará su salida de IFEC a la cabalgata. A las cuatro y media, aproximadamente, hará lo propio por la puerta del Parque González-Ontoria, que da a la avenida Alcalde Álvaro Domecq. Este año hay una novedad, recuerden que la cabalgata tomará por la calle Santa Rafaela María. Es una calle paralela a la de la Santísima Trinidad, que es por donde habitualmente tomaba el recorrido una vez que recorría la plaza de las Angustias. Pues nos vamos un poquito más hacia Diego Fernández Herrera y tomará, una vez que coja las Angustias, tomará por esta calle Santa Rafaela María para desembocar a calle Medina. ¡Gracias! 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 Pues estamos pegadito a las puertas del Alcázar, no podemos llegar muy lejos y aquí pendiente, como todo el mundo, ya vemos, divisamos las antorchas encendidas y pensamos que en muy poquitos minutos veremos la entrada, por fin, del Gran Visite. Pues en el interior está, como decíamos hace un rato, está ya la primera autoridad, está el delegado de Cultura y Fiestas, están sus majestades los Reyes Magos de Oriente y todos ahí pendientes, se ha preparado ya, se ha habilitado una tarima especial para que el Gran Visir pueda dar su discurso al pueblo de Jerez. Gracias. 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 ата unquote pues el gran visite se ha bajado de su carroza y está haciendo ya el camino andando hasta los últimos metros del Alcázar. Gran Vizir, está saludando. Buenas noches. Esto es un placer, estar aquí con Jerez, volcado entero, y la verdad que los niños es un placer y un orgullo llegar a esta ciudad tan bonita. Ahora queda ya dar el discurso de bienvenida al pueblo de Jerez, y luego ya te toca descansar, que son muchas horas de viaje. Son muchas horas, pero bueno, todo merece la pena por recoger las cartas, y la verdad que va a ser todo maravilloso, estos tres, el día 3 y 4, espero a los niños todos. ¿Lo más bonito que has vivido durante todo el recorrido? Pues recibir esto, el cariño de los niños, y que recibir las cartas de ellos, y verles la cara de felicidad, eso nos merece todo. Te vas a subir ya para dar el discurso, un mensaje a Jerez que te ve. Pues Jerez, que viva la Navidad y que viva la magia de los niños, porque es lo más bonito del mundo. Gracias, Gran Vizir. Enhorabuena. Antonio, muy emocionado, como hemos visto y oído al Gran Vizir, que afronta los últimos metros para cruzar las puertas del Alcázar de Jerez. Ha sido una entrada preciosa, Antonio. A continuación, y siguiendo la tradición, les serán entregadas al Gran Vizir las llaves de este Alcázar, donde permanecerá instalada su morada hasta el gran día de los Reyes Magos. Realiza esta entrega en representación de toda la ciudad de Jerez, la excelentísima señora alcaldesa. Gran Vizir, te entrego las llaves del Alcázar de la ciudad, donde vas a estar aquí, recibiendo a los niños y a las niñas de Jerez el jueves y el viernes. Aquí también, el sábado, se coronarán los Reyes Magos antes de hacer cabalgata de Jerez y visitar a todos los niños. De que tenga buena estancia. Esta es tu casa. Escuchemos a continuación las palabras del Gran Vizir. Buenas noches, Jerez. Llegó el día en el que el Gran Vizir entra en vuestra ciudad. Una ciudad bonita y llena de felicidad en esta época de Navidad. Una Navidad en la que las familias se unen para compartir momentos únicos y que hacen que todos nos sintamos más arropados. En estas fechas, todos debemos echarnos el lazo de unión para estrecharnos las manos y dar un buen comienzo al año nuevo. La amistad es una de las cosas más bonitas que existen hoy en día. En ellas puedes encontrar grandes personas, las cuales te pueden ayudar en muchos momentos de la vida. Al igual que te puedes llevar muchos fracasos. Pero, de todo se aprende. Y siempre sacas una buena conclusión de ello. Y por lo menos, te hace no volver a caer en el mismo error. A esas personas no hay que tenerles rencor, ni odio, sino al contrario. Hay que darles los buenos días y demostrarles la clase de persona que somos día a día. Para que en su interior aún le quede un lazo de unión en el cual poder mostrar su arrepentimiento. Todo ello debemos influenciarlo a nuestros hijos, unos bonitos seres con los cuales estoy hoy hoy aquí. Los niños son lo más bonito que la vida nos puede regalar. Hay que enseñarles a ser felices, a jugar día a día, a dialogar, a saltar, a formarse como personas y convivir en la sociedad con educación y humildad. Niños de Jerez, llegó el gran visir a vuestra ciudad. Os espero mañana y pasado para que me entreguéis vuestra carta para a su vez yo dársela a los Reyes Magos en esa noche mágica del día 5. Una carta en la que debéis de poner qué tal os habéis portado, los aspectos a mejorar y qué necesidad tenéis que os traiga. No dudéis a su vez en qué le vais a dejar para beber y comer esa noche de Reyes para yo trasladárselo a ellos. Mañana, al amanecer, estaré esperando aquí en este bonito Alcázar de Jerez, donde descansaré los próximos días con todo mi séquito y guardia real, la cual guardará de mí esta semana. Todo estará preparado para que pasáis un rato inolvidable y podáis vivir de cerca la vida del gran visir. Para ello habrá talleres, juegos y diversión para que paséis un rato agradable junto a mí y a los míos. Un gran visir que viene cansado de un largo camino, pero que estoy con muchas ganas de estar en esta preciosa ciudad y sobre todo agradecido del gran recibimiento que he tenido hoy con una ciudad volcada en las calles gritándome y aclamándome en todo momento. Para terminar, me gustaría deciros lo siguiente. La magia de la Navidad es un bonito sueño que debemos de vivir padres e hijos como una experiencia y días únicos en el año. Para ello, contamos con una recogida de cartas en el Alcázar y una gran cabalgata de Reyes. para que el día 6 cada regalo que abráis se os vea una cara de felicidad e ilusión grandísima. Gracias a la bonita magia de la Navidad. Os espero mañana, jerezanos. Buenas noches. Bonito discurso. Antonio Moure del Gran Vizir al pueblo de Jerez. Niños y niñas, queridos amigos, despedimos ya al Gran Vizir y a todo su séquito mientras os recordamos que podréis visitarlo en este Alcázar de Jerez mañana jueves y también el viernes de 11 a 2 por las mañanas y de 5 y media a 8 y media por las tardes. Nuestro mejor aplauso para el Gran Vizir. Buenas noches a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!